El juego lo tengo, lo voy a iniciar por primera vez con nosotros, así que vamos a ver por aquí voy a comprobar que esto funciona, .name playstation, vale, quitamos, no, no, si no me va a saltar la música, y si nos salta la música tenemos problemas, a ver, esto funciona, a ver, pone que estás en directo, carga, cargas bien, vale, si, se me escucha, vale, pues voy a poner el dashboard, voy a ir abriendo donde está el chat, por aquí, y en cuanto publique el tweet, hago la presentación y empiezo a invitar a los compis, twitch.tv, TheInvestition.word, tengo el wifi, login, a ver si esto se abre, promociones del LCS, muy bien, no, gestor de vídeos, no, panel de control, panel de control, esto es, hace un minuto, transmisión aceptable, ¿aceptable por qué?, debería de ir de maravilla, bueno, llevo varios días teniendo problemas, vale, perfecto, esto funciona, vamos a comprobar que el bot funciona, lo comprobaré más adelante, sí, por aquí, no promociona, vale, a ver, vale, Twitter, Twitter, no sé por qué, no, me está enterando, me va a flujo el wifi, el dashboard funciona, ¿no?, ¿verdad?, sí, a ver, sí, me estoy escuchando traquetear, aceptable, no sé por qué en medio aceptable me pone, vale, conectarse a PS4, segunda pantalla, encendido, no me sale nada, no me dice ningún audio todavía, vale, comenzamos, vamos a escribir bien, ahora, arroba no, esa almohadilla, nuestro directo con la segunda pantalla, y, aceptar, sí, streaming, meta de Battleborn, eh, twitch.tv, guarda, living PlayStation, comenzamos nuestro directo con Living PlayStation, como os comentamos, toca beta de Battleborn en Living PlayStation, vale, tuiteamos, comprobo que el enlace funciona de la manera debida, y comienzo a hacer las presentaciones, buenas noches, bienvenidos, ya nos hemos arrancado un poquito, ya parece que esto va bien, ahora decirme si se ve bien, si hay stuttering, o si se cuadricula, como me pasó en uno de los directos de The Division, somos una página web especializada en videojuegos de PlayStation, bueno, en videojuegos, más concretamente en el hardware que proporciona Sony, Sony PlayStation, tanto PlayStation 3 como PlayStation 4 como PlayStation Vita, además, por ahí, además, además, eh, te puedes enterar en Facebook y en Twitter, www.facebook.com.barraLiginPlayStation, o en Twitch, www.twitter.com.barraLigin-ps, o arrobaLigin-ps, en nuestra página web, que creo, no sé si la he dicho, es www.LiginPlayStation.com, todos los viernes, a partir de las 9 y media de la noche, hacemos una serie de directos, un directo estilo podcast y demás, en el que hay gameplay, buenas noches, jefa, ahora mismo empiezo a hacer invitaciones, en el que, aparte de haber gameplay, hablamos sobre videojuegos, esta semana hay varias cosas que hablar, que me he enterado ahora, última hora, de una cosa muy jugosa, y a partir de las 9 y media, en nuestro canal de Twitch, www.twitch.tv.com.barraLiginPlayStation nos puedes ver, a partir de las 9 y media de la noche del viernes, hora española, y si a lo mejor te lo has perdido, pues no pasa nada, porque a inicios de la semana siguiente, lo tenemos el directo totalmente resubido en Twitch, en YouTube, perdón, www.youtube.com.barraLiginPS3, por mi parte, yo soy ABDJ, uno de los redactores y colaboradores de LiginPlayStation, y ahora vais a ver la página que se cuadricula, bueno, que se cuadricula, que cambia, y voy a invitar a nuestros dos compañeros de siempre, no sé si se va a querer unir a alguien más, por aquí, Gaby, que está jugando a Super Meat Boy, y la jefa que no juega, está castigada. Vamos a ver, y ahora en cuanto estemos, también he visto que hay como modo historia, modo cooperativo, y sé, que es lo único que me llama la atención de este juego, la verdad, yo tengo muchas ganas de un Borderlands, y no nos lo quieren sacar, así que toca esperar, a ver qué pasa con el éxito, ojalá tenga mucho éxito, porque de este éxito depende que también vaya bien Overwatch y demás, que por cierto, se estuvo probando hace nada en Madrid. Hola jefa, buenas noches. La voz, lo de Telecinco no, sino la de aquí, hola buenas, hola, vale, alguien tiene que estar pendiente del chat, que si no, se ha auto castigado, yo estoy pendiente, yo lo que tengo curiosidad es de ver si se ve bien cuando esté la cámara en movimiento, porque me pone que es aceptable, no me pone que es excelente, a ver, ahora sin problema, se relanza como me pasó con uno de los directos de The Division, y ya está. Ah, te digo, cuando empieces ahí a mover. Se ha unido también Gaby, Gaby, buenas noches. Buenas noches. Hola. Vamos a ver cómo va esto, yo llevo sin jugar a BattleBond, desde que era la, la, las pruebas estas técnicas que hubieron en enero, y no lo he vuelto a tocar. Y yo no he jugado nunca, así que, preparados. No es muy diferente de Borderlands, es una especie, es una mezcla entre Borderlands y plantas contra zombies. Tema de habilidades y todo eso. Yo solo sé que hay un pingüín. Eso ya, de posibilidad, valoras todo. Estás en la cola de la veta hierba de Bartemont. Ten paciencia, puede que tarde poco, puede que tarde poco. Maximilio, tu experiencia con la edición digital de lujo de BattleBond, la edición digital de lujo incluye Season Pass, que te dará cinco operaciones de historia, novas y acceso a esta mano, esto es publicidad, para que compres. Publicidad, publicidad. Atrás. Mira, hay historia, bien. Partidas públicas con cooperativas. No sé si era historia o no, porque como estaba... Sí que es cierto que el doblaje al inglés que tenía era un poquito complejo, y aparte que había mucho ruido. Vamos a ver, opciones, a ver qué tenemos por aquí. Juego, mensajes de ayuda. El juego viene doblado, ¿no? Como todos los juegos de 2K, vendrá. Todos los juegos de este tipo. Hay juegos como, por ejemplo, el NBA 2K16 y tal, que no viene doblado. Pero este supongo que sí, sí, todos los Borderlands, todos los juegos que ha hecho Gearbox han venido doblados. El trailer venía, venía, el trailer estaba en español, el que hemos publicado hoy. Extras. Mira, se puede enlazar la cuenta SIF. Sí. Bueno, se puede enlazar la cuenta SIF, que ya es un avance. Habrá cositas como las llaves doradas que había en el Borderlands y todo eso. Un segundo. Ya estoy. Pues bueno, vamos a hacer historia pública. A ver si se nos unen dos. Función disponible. La función seleccionada no está disponible porque estás en la cola de beta abierta de Battle. ¿Y dónde veo mi posición en la cola? Eh, no se ve. Nos parece que se vea ningún. Gestionar grupo. Ah, mira, puedes hacer así. Centro de mando. Que me gustaría saber cuál es mi puesto en la cola. Bueno, mientras podemos ir hablando de las cositas. Yo es que me he enterado de una cosa. Me he enterado de una cosa. Hace un mes que pasó la GDC. En la Games Developer Conference. No sé si os acordáis de todo el tema este que el globo sonda que lanzó Microsoft. Abrimos, nos gustaría, tal. Bueno, pues he leído testimonios del señor Simoneta. No sé cómo se llama. Es uno de los CEOs o mandamases de la división Xbox de Microsoft. Que dice que por ellos, a ver si leo, a ver si encuentro textualmente qué es lo que dice en inglés. Ah, que ellos ya tienen preparado. Sí, que ellos ya lo tenían preparado. Que por ellos ya solamente les faltaba que les dijeran el sí. Que se abren a lo que sea. Para Xbox One. Ya eso es una bajada de pantalones en toda regla. Así lo veo yo, ¿eh? No sé. No sé. Decir que están preparados le dejan la pelota en el tejado a Sony, así que... Sí, pero aún así yo lo veo como nos rendimos. Ya es. Habéis ganado. Bueno, claro. Yo lo veo en ese sentido. Me parece bien, ¿eh? Ojalá sea el juego cruzado con todo y puedas incluso hablar con todos de Xbox. Y yo por mí, perfecto. Por mí no hay ningún problema. El problema será de la gente que hace los juegos. De a ver ahora qué cobras por la anualidad. Porque Xbox Live es más cara. Estás en cola. Te espera, te falta un poco. Bueno, sigo en cola. Xbox Live es más cara y es más restrictiva. Por ejemplo, son 60 euros. En el tema de, por ejemplo, chat de voz. Charla privada, como tenemos aquí. Xbox Live. ¿Bruhle? Xbox Live. Si no pagas, no tienes chat de voz. Privado. O sea, puedes hablar en los vestíbulos de las partidas, pero charlas privadas no tienes. PlayStation sí. Aunque no tengas Plus, sí que puedes. Hombre, una cosa con la que saldríamos ganando. Hombre, si el catálogo de juegos gratuitos mensuales se equipara al de Xbox, pues sale ganando PlayStation. Y sin duda. Dudo que eso vaya a pasar porque me imagino que lo único que pondrán en común es que se pudiese jugar. Sí. Pero bueno, así ganaríamos mucho también. Los juegos en multijugador. Los juegos doblarían, bueno, no doblarían, pero aumentaría muchísimo en posibles jugadores en una partida. Hombre, ten en cuenta que si tienes amigos que están en otra plataforma y quieres jugar con ellos, pero es la mejor con ellos. Es la única manera. Porque, en fin de cuentas... Es eso, o irte a una tienda y comprarte la consola. Sí, bueno, la única manera del juego otra vez. Una manera un poco más económica es que permiten el juego cruzo. Sí, que ellos den su brazo a torcer. Bueno, quién sabe, a ver qué dice Sony. Yo ahí veo, por ejemplo, un poquito de trabas. Bueno, trabas en el sentido de que ahora la comunidad de Steam, que también se les ha sacado, se les ha sacado a luz el tema este. ¿Qué ocurre? A ellos también les vas a obligar a pagar por Steam, porque entonces toda la comunidad de PC se deshecha encima. Sí. Pero ¿por qué deben pagar? Es que, bueno, en verdad no deberíamos de pagar nadie. Si este modelo de pago está así es porque pasamos por caja, porque somos tontos. El jugador y el consumidor. No veo por qué deben equiparar los precios para que haya juego cruzado. Se les salió... Yo lo que he leído, lo veo absurdo, ¿eh? Si esa agenda no... Si los que jugamos en PC no pagamos, pues ya está. Pues si no pagamos, ya está. Eso que nos llevamos. Claro. Pero ahí les ha sacado la luz y a ver qué dice el señor Gave. Hombre, yo no creo que... Hombre, yo por lo menos por Gave tengo mucho respeto, que antes de ser multitrillonario es jugador. Y ese hombre sí que se preocupa por los jugadores de verdad y... Y trullero también es. También. Pero vamos, que a ver qué va a pasar. A ver qué dice Sony, a ver qué... Yo creo que es lo mismo que otra vez, ¿eh? Que no lo ven de momento. Y es que tampoco les hace falta verlo. Sí. La verdad es que no lo necesitan porque el mercado está muy segmentado, pero a su favor. Entonces no necesitan... No ganarían... No cogerían ninguna ventaja con la fusión. De hecho es que todo lo contrario, incluso hasta perderían. Ventaja. Esto nos deja jugar, ¿eh? No quiero decir nada, pero debéis estar en la cola los últimos. Yo no sé. Hay un montón de gente jugando. Claro, claro. Vosotros no. Bueno, seguramente nosotros estamos jugando. Nosotros estamos en el menú. Este es el menú. Que el menú es muy bonito. Un visor de esta tipa muy agradable, pero... Que no me gusta nada de este personaje. Centro de mando. Bueno, la beta está dura 10 días, ¿eh? Tienes tiempo para desbloquear los personajes que están disponibles. Creo que están los 25 para poder jugarlos. ¡Oh, me veo! Ya, pero... No sé. No... La verdad es que como... Digamos como juego... A ver... El juego es muy divertido, ¿eh? Sobre todo si juegas con amigos. Pero es un modelo de juego... Como todos estos juegos están copiados de... Team Fortress... Team Fortress juega con una ventaja enorme, que es Free to Play. Entonces aquí lo que se está haciendo es adaptar el modelo de juego... Y de mercado. O sea, que también tiene microtransacciones. De Team Fortress... A un juego que encima, si quieres jugar, lo tienes que pagar. Cosa que para el tipo de juego que es, no lo veo. O sea, no lo veo, a no ser que de verdad le vayas a echar muchísimas horas y te merezca la pena. Pero, claro, tienes tiempo... Y el asunto es que Battleborn y Overwatch han hecho lo mismo. Overwatch se vende... De Blizzard. Pero aún así... Y a Overwatch he jugado muchísimo, ¿eh? O sea, creo que en... El amigo que me dejó su cuenta, que está en Estados Unidos... Y he jugado... Pues me he llegado, por lo menos a nivel 50. O sea, he jugado mucho. Y tenemos... Tengo un montón de desbloqueos. Hechos que cada vez que subes de nivel te daban una cajita con desbloqueos. Pero... Aún así, incluso en PC... No es un juego por el que pagaría por jugar. O sea, veo un modelo de mercado tipo Free to Play con microtransacciones. Ese juego sí. Ese tipo de juego sí. Sí, porque es... Es lo que además no tiene... No tiene prof... Además no tiene profundidad. O sea... Este juego no tiene profundidad. Es un juego de disparos en el que hay un mapa. Hay dos equipos y se pegan tiros. O... Bueno, hay un mapa. Un mapa de una store. Un mapa. Te tiran en un mapa el que toque. Por ahora no veo ningún mapa. Bueno, por ahora veo una mujer que nos enseña los brazos. Pero el modelo de juego es un... Te sacamos en un mapa y a pegaros. O, por ejemplo, como pasa Overwatch. Que hay muy poquitos mapas. Pero bueno, son mapas pequeños, muy cerrados. No hay... Tampoco tiene curva de aprendizaje. De por sí los juegos de disparos no tienen mucha curva de aprendizaje. Pues este es más simple todavía. Este... Overwatch y este. Me parecen los juegos buenísimos. Muy buenos juegos. A mí lo único que le faltaba a Battleborn... Bueno, porque yo tengo ganas de un Borderlands ya que no me aguanto. Yo metería de héroe a Claptrap. Un Claptrap por ahí va. Yo lo jugaba todo el día. Pues nada, ya sabes. Yo se la va al Gearbox. Y nos lo mandas en sugerencia. Bueno, descartes tipo de ganar. Segura. A Claptrap de héroe. Bueno, hombre, ya estaba en el presecuel este. Era en el presecuel. Algún DLC, ¿eh? Sí que no tiene que ver la historia con Pandora. Pero, jolín, metes aquí a Claptrap y vamos. Battleborn le da la vuelta a la tortilla. Pero vamos, hay un pingüino. Ya vale. También. Espera, a ver. Sí, por lo menos. Sí, por lo menos. Espera, te falta un poco. Pero, ¿cuál es mi puesto en la cola? Si es lo que quiero saber. Te falta un poco. ¿Un poco es cuánto? Piensa, es un poco una hora, un poco dos minutos. Extras, créditos, no, opciones. Información de asistencia. Ay, tengo, menos mal que no se muestra mi IP, si no la cago. Sala. Tiene aquí chafado. Vídeo. Ah, mira, se puede cambiar el foco. Claro, se lanza ahora, pero, no sé, debería de. Configuración de altavoces, por favor. ¿Cómo que noche? Alta fidelidad, mono auriculares, altavoz pequeño. ¿Y 5.1? ¿Qué pasa? Me pondré alta fidelidad. 5.1 me parece que está en ángulos de altavoces. Sí, pero solamente son dos. Noche. Bueno, en mono no hay ángulos de altavoces, también soy tonto yo también. No, alta fidelidad, no escuchaba yo la palabra alta fidelidad, desde las aventuras gráficas de los años 90. Por lo menos. Sí, sí, sí. Por qué, joder. Subtítulos, sí. Alta fidelidad. Venga, dejarme jugar. Jugar historia. Joder, me podía dejar por lo menos la historia privada. Qué asco. Sí, tampoco dejarme jugar en modo privado. Nada, en privado tampoco. O sea, estamos en el juego, pero en verdad no lo estamos. Vamos a ver qué más noticias hay por ahí. Vamos a ir hablando así un poquito mientras, porque si no, esto se va a hacer muy aburrido. Ah, bueno, ¿habéis visto el nuevo trailer de Dragon Quest 2? Ah, tiene buena cinta. Ya me gustó el primer juego, pero el segundo apunta a punta manera. Es el museo de Dragon Quest, Dragon Quest Heroes. Sí, ese. El museo. Dynasty Heroes. Dragon Warriors. Vale. NOSGOTH cierra sus... Ey, que bueno, este sí es una pena, ¿ves? Detrás estaban los de Xionix. Pero es una pena porque creo que lo iban a aportar a Play 4. Se ha anunciado el cierre de los servidores de NOSGOTH. El que era el spin-off este de Legacy of Cain, que iba a ser, que era un MMORPG. Lo cierran. ¿Qué más tenemos? Eh, mira, aquí esta tengo. Uy, aquí esta tengo. Bueno, yo hablo bien hoy. Aquí tengo el... La... Esta de... Del señor, ¿cómo se llama? Se llama Simoneta, lo que... No sé si es el nombre. Agostino Simoneta, máximo responsable de la división europea de IDXBOX. ¡Ah! Bueno, pero responsable de la IDXBOX es como el apartado independiente de desarrolladores. Bueno, ahí dice... ¿Sobre cuándo será el juego cruzado? Bueno, como plataforma no podemos forzar a las desarrolladoras a hacerlo. Se podrá hacer cuando las desarrolladoras estén listas. La tecnología está lista. Nosotros estamos listos. Tanto para cualquier título que quiera actualizar su juego para incluir Crossnet Workplay, como cualquier título que esté a punto de lanzarse y quiera tomar ventaja con ello. Nosotros estamos listos. Como he dicho, la decisión siempre estará supeditada al desarrollador. Nosotros ya expresamos una invitación abierta. En lo que nosotros respecta, hicimos el anuncio y estamos listos. Quien quiera que se suba a bordo. Por supuesto, mantenemos la invitación abierta a cualquier red que quiera hacer lo mismo. Solo puedo decir que estamos listos. Hicimos nuestra parte y daremos la bienvenida a cualquiera que quiera participar. La tecnología actual no es un obstáculo y en teoría no le supone un problema ni a Sony ni a Microsoft para que sus usuarios puedan jugar entre ellos. Para los jugadores sería lo mejor. Mucho. El tema es que Microsoft le daría... Es que yo creo que ninguno tiene ganancia porque eso ni te vende consolas ni te vende nada. No, pero amplía mucho el espectro de jugadores, de un multijugador. En realidad sería un bonito movimiento y un bonito movimiento publicitario. Vamos en la gente para que... Vamos, el lema de PlayStation, que es for the players, ¿no? Pues eso. Tanto rollo, pues esto sería por los jugadores. Es decir, yo tengo amigos que tienen Xbox o, por ejemplo, como tú, que juegas de Division en el ordenador y se podría jugar cruzado. Que se crucen los servidores de Division. Es que, de hecho, no sé por qué. Hay... 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 Eso. Te dijimos hace mucho tiempo que te vinieras. Tienes razón, es verdad. Ahora me estoy repitiendo. Ya eres. Claro. A ver, que estamos haciendo un streaming del menú de Battleborn. Y lo bonito que es. Muy bonito, por otro lado. Está un poco vacío. De vez en cuando aparece algo por ahí en el fondo. Un par de muñecos dándose. Pero un poco más. A ver, pero por lo menos me voy a dejar girar la cámara a ver qué hay alrededor. No lo te deja, ¿no? Este personaje que está aquí yo lo probé y está... Si es el que yo creo, porque no me acuerdo de todos. Este tiene... Hay un punto... Es como una especie de rogue o de pícaro. Se hace invisible. Puede avanzar. Tiene un ataque en el saquil de invisibilidad que es muy fuerte. Muy débil. Pero... Era divertido, pero no me terminaba de gustar. Yo soy más de asalto puro y duro. Vamos, un tanque. No. No, a mí... O sea... Hombre, si hay que hacer de la faceta de tanque, se hace. Yo... En el WoW, por ejemplo, que es donde me he tirado jugando muchos años, yo he hecho de todo. He tanqueado, he curado y he hecho daño. Personalmente, lo mejor... La mejor experiencia que he tenido ha sido curando. Y curar no lo puede hacer cualquiera. Curar en el WoW o en un RPG, de estos que son así masivos... Curar es un arte y no todo el mundo está preparado. Tanquear igual. Y daño, puedo hacerlo cualquiera. Ya te diré yo, que yo para... Por eso llevo daño. Al igual que yo. Porque, más que nada, porque es sencillo ver ahí una piñata y darle. Simplemente dar como una buena rotación para optimizar el daño y los cooldowns. Y los cooldowns. Y ya está. Pero curar, hay que administrar tu recurso, hay que elegir la curación que usabas y tal. Y eso era lo que me gustaba. En el WoW he hecho de todo. Aquí, yo soy más de asalto. En este caso soy más de incursión. Bueno, cuando jugaba partidas en el counter, hace muchos años. De competitivo. Y cuando hemos hecho así partidas en plan risas en Call of Duty y tal. Yo era de los que iban con el perfil este de asalto, con un rifle de asalto. Pero mi rol era el que se llamaba Anchor. Que era el que iba guardando los respawns más cerca de los objetivos. Luego estaba el Slayer, que era el que mataba de verdad. Yo era como mataba, pero secundario. Mi rol era morir, pero pugnando por el respawns más cerca de la zona. De hecho, es que creo que el Anchor y el Objective eran los que más suelen morir. ¡Ay, qué asco! ¡Quiero jugar! Al final, no vamos ahí a la zona oscura. Ya verás. Sí, sí. Ya ves. Oye, pues si hay que irse, se va, ¿eh? Aquí hay que recolectar materiales. La semana que viene, si puedo... Bueno, es que tengo mucho. Tengo que terminar el análisis de un juego que sale dentro de poquito. Bueno, tengo que terminar así de dos juegos, pero hay uno que sale antes. Tengo que terminar dos. Y si puedo, me gustaría hacer streaming de la raíz, entre comillas. Del presidio de los ancianos, de Destiny, y de la raíz nueva de The Division también. Sí, además que sale el mismo día. Sale todo... El día 12 se ha puesto todo el mundo de acuerdo. A sacarlo todo. Excepto los de Call of Duty que han dicho, bueno, nosotros una semana más tarde. Seguramente pensando en que hay muchas competencias esas semanas. Es que hay muchas. O sea, no solamente... Entre estrenos y... La actualización viene mucha chica. El día 12, ¿qué más había? Así potente. Así como el Dark Souls 3. Sí, bueno. Claro. Qué delicia. Qué bonito, qué cien... Buf. Increíble. No puedo decir nada más. O sea... He muerto mucho. Seguiré muriendo mucho. Ya se puede. Ya se puede. Ya, ¿no? En el marco de ver hasta el día 4, me parece. Pues nada. Pues llevo con Dark Souls 3 desde finales de la semana pasada, creo. Y... Increíble. La cinemática de inicio es bestial. Yo sé, yo creo que no he visto una cinemática este año más bonita que esa. Y el juego me gusta mucho. Mueres mucho. Mueres mucho. Mueres mucho. Y mucho. Y después mucho. Dentro de unos días tendremos el análisis para que podáis leer ahí las impresiones de Jesús. Sí, si lo puedo tener para el día... Concreto lo tengo, porque luego también tengo el otro. Que ese es... No recuerdo qué día era el embargo, pero era más tarde. Pero también le tengo que echar mis orillas. Eso tiene el embargo hasta el lunes, ¿no? No, sí. No, ¿era el 15? El otro era el 15. Ah, el 11, es verdad, sí. Creo que es el 11. No sé, tengo el PDF por ahí con todo el... Con los assets y tal. Me bajé los assets, pero ya... Es tontería, porque son cosas que ya teníamos. Era el vídeo del otro. Los B-rolls, sí. O sea, sí que usaré el mismo vídeo. Ya sabes. Y además le pondré un comentario con el análisis. O sea, le pondré una pegatina al vídeo para que se enlace también al análisis y ya está. ¡Qué bonito el menú! Como de aquí a menos 20... ¿Ya no? A mí me pone que ya no. La función seleccionada no está disponible, porque estás en la cola de beta abierta de Battleborn. Ya casi está, te queda muy poco. Sí, bueno, ya vamos quedando... Lenteo, cieno. Entonces, lleva la competitiva pública, a ver si me deja. A ver, espera, te voy a dar yo el líder. Ah, no. No te puedo hacer líder, te puedo expulsar. Bueno. Competitiva bullying. Incursión o fusión. Pues yo no puedo elegir nada, espérame. Te voy a expulsar y me voy a unir a ti. Vale. Ya no estás en la cola de beta abierta de... Me... Me... Bueno... Ah, mira, sí, mira. Ha sido charte y me ha dejado, ¿eh? No digo nada. ¿Verdad? Sí, únete, únete. Venga, va. Vamos a probar. Ha sido charte y me ha dado nivel y me ha dejado hacer de todo. Todo sea que a lo mejor en grupo no permita. Pero no, mira, ahora tenemos nivel y todo. Historia pública. Busco automáticamente a otros jugadores. Mira, aquí pues de 5. Mira, tenemos el nivel 3. Pues nada, ya verás la semana que viene. Tendremos unos cuantos análisis para publicar, ¿eh? Y ahí... Sí, sí, ahí no. Borde del vacío, el algoritmo. A mí me da igual. Sin preferencia. El algoritmo. Servidor estimado en 0,20. Qué baratos, ¿no? Un servidor que cueste 0,20. Me compro 5. Dame 5. Ponme 2 para llevar. Ah, bueno, te voy a ver las noticias de la semana que ya tenemos fecha de lanzamiento para... Atacos contra el... Es verdad, Dios mío. Voy a... Estoy hasta por ponerme mal al día que salga. Para ir a la tienda. ¿Qué tiembres, no? Finales de agosto. 26 de agosto. Se hacían de rogar. Bueno, a ver ahora cuando dicen Dragon Quest 2 que tampoco tiene fecha ni nada que vaya a llegar. No sé si se sabe. Para final de año también se están amontonando juegos. Sí. Sí, mejor de pensarlo. Sin preferencia, venga. Otra vez. Ahora sí. Servidor estimado en 0,20. Bueno, es lo que tienen las betas, que muchas veces cuesta... ¿Cómo son betas? A ver. ¿Has probado la demo Platinum de Final Fantasy XV? Sí, la desinstalé a los 25 minutos. Lo que tarde en pasar a menos. A mí no me distinto esto. Es una demo técnica también, ¿eh? Es la demo técnica que usaron. O sea, que todo el juego no tuviera casi una baña del juego. Espero que no, porque la verdad es que el combate en el precio... No, no, no. Venía con mi formación. Es la primera demo técnica que salió para mostrar el juego. ¿Cómo se movía el juego? Joder, por el juego. Pues todavía queda que puliré, ¿eh? Porque me dio por tirar un par de bloques de esos de madera que había en la casa de esta Galicia, en el país de las maravillas. Y en cuanto se cayó uno, empezaron a bajar los frames. Pues ya os diré ahí, ¿no? No, que nada. Yo tiré unos cuantos con el coche, de hecho. A ver, ¿cuál me voy a poner yo? Marqués. Mico Montano. O sea, lo voy a coger por el nombre que me guste. Me resulte más gracioso. Este no, porque este ya le probé. Pero bueno, yo hasta que no veamos el juego terminado, no opinaré. Porque esa demo no la veo yo ahí. A la Orendi esa está potente, ¿eh? Esa sí que la jugué. Bueno, yo sé que me lo reviro, pero no me lo tengáis en cuenta. Mira, ¿y las partidas de presentación que somos nosotros? ¿Por qué tenéis...? ¿Por qué sois tres iguales? ¡Soy la caña! ¡Onda! Mira, esto es gracioso. Esto no estaba en la cerrada. Bueno, es como una especie de pantalla de carga sin barrita. Fijaos en el detalle. También como Oscar Mike. Una vez más como Oscar Mike. ¡Oh, qué bueno! Ahí se nota que hay Vierbox. Se nota Gierbox ahí con el Macarrismo. Aumento disponible. Hombre, el humor se nota que es. Ataque sorpresa. Si desactivas... No, L2. O sea, la carga de humor que tiene... Está hecho con un real, ¿eh? Así que en teoría no debería de dar muchos problemas para lo de generar partículas. Y más que el Celsadin... El Gierbox haciendo Celsadin son muy buenos. O los mejores, directamente. ¿Tengo doble salto o no? Hombre. La verdad es que es un estilo cartoon y tal. Pero es un estilo de textulo. Sí. A veces creo que se valora menos el juego de estilo cartoon que el juego más realista. Que no sé por qué. Los efectos igual están ahí. Es verdad que a lo mejor tienes texturas más planas y eso. Entonces falta igual, ¿no? Pero... No, pero aún así tiene profundidad. Alguien se ha muerto. Sí, sí. Yo. ¿Se te puede levantar? ¿Ya has muerto, Gaby? ¿Ya has caído? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. A ver, esto es como un asalto de Destiny. Y hay bicharracos por todos los sitios. Aumento disponible. Cada vez que subes de nivel hay aumentos, ¿vale? Sí. Por cada subida de nivel. Granada sobre granada. Tras detonar la granada de fermentación, cubren de Napalm una zona. Generan cinco granadas de dispersión. Este. Bueno, ya sabéis que yo a este juego jugaré poco porque... O nada, porque es en primera persona. Y claro. No me haría tanto, ¿eh? Aunque debería estar inmunizándome ya. Habiendo de bajar su jugada en muy gobernante de juegos en primera persona. Y ya me voy a dejar inmunizándome. Sí, porque otra cosa no. Pero yo mover la cámara la muevo demasiado. A veces demasiado, ¿eh? Por eso muchas veces me matan. A ver, hay que matar al artillero porque nos está disparando de todo. Aumento disponible. Un momento. Ponerme en sigilo. Uh, mira. Una mira de largo alcance, ¿no? Una mira de punto rojo esta. Yo soy... Esto, esto. Sí, combate largo medio. A la de tres, uno, dos, seis. Es muy bueno este tío. A la de tres, uno, dos, seis. Se nota que Oscar Mike... Otra cosa no, pero es listo. Y lo de ver las estadísticas, no, ¿verdad? No sé lo que... No sé qué he hecho. Esto de ver las partidas sin sonido, otro que... A ver. Ha quedado fundido. Yo estoy jugando con mute también, ¿eh? Bueno, claro, claro. Imaginame eso. Ah, pues, yo lo único a ver, ¿no? Sí, a ver que tengo. Buenas, Fakopax. Eh, ¿por qué se me...? Ya está dándome fallos la conexión a PS4. Bueno, pues, no... A ver, si es Fakopax que está por aquí... Ya, estoy viendo que saltan los mensajes. Yo, si solo hay tres mensajes, ¿o qué? Hay cinco, porque he puesto yo antes alguno para... Ah, bueno. Para ver el bot... Que, por cierto, tengo que ver si el bot funciona. Si tiene escudo. Ya lo probaste la última vez, ¿no? Lo suelo probar todas las semanas. Porque una... Funciona cuando entra gente. A ver... Fakopax, buenas noches. A ver... Aumento disponible, espera. Aumenta la velocidad del movimiento, no. Los escudos de Hammerio empiezan a reclararse de inmediato. Esto sí. Duplica el número de balas tácticas. El daño extra que he usado por las balas tácticas. Espera, sí. Esto. Más daño. Voy a probar, a ver. No. Luego tendré que mirar por qué no va. Está uno para morirse, ¿eh? El Raz este... Se va a morir. Este es lo que no tiene doble salto. Que ya me he fijado. Ay, yo cuando... Ahora... Cuando he jugado un juego sin salto. Lo he hecho muchísimo de menos. Y no. No sé por el Division, ¿eh? Sí, pero no sé por el, pero... The Division no tiene... Es lo que le falta al juego, ¿eh? Un saltito. Joder. Bastante. A ver, parece una tontería, pero es... La cuestión. Cuando encima... Los RPGs, que normalmente eran los que menos altos tenían, empiezan a incluirlo y después a otro. ¿Qué falta? Me han dado el triángulo. Y no sé qué es lo que es el triángulo. Vale, un lanzo de granadas. Pues el triángulo es una figura geométrica de tres al... No he podido resistirlo. A ver, aumento disponible. Escudos sigilosos, fragmentación lejana. No he podido resistirlo. Perdón. Básicamente, esto es un mata-mata de toda la vida. Lo que me gustaría saber es cómo funciona la super o el triángulo. No me he fijado cómo va. Esto que curen. Ataque de puntuación. Tenemos... Cuidado. Eso tiene profundidad, ¿eh? De campo ahí. Tiene bastante... Uy, mira. Es una granada. Esa es mi parte favorita. ¿A que sí? Es que tengo un sentido de humor. Festival. Eh, eh, eh. Un primer genio ahí. Me está poniendo hasta arriba. Me gusta. Bueno, no sé si en el multijugador también estará. Pero no veo... No veo que haya ayuda de tiro. Lo cual me parece bien. A coger vida. Sí, sí, ahí, eh. Por lo menos a mí sí me da. Bastante. Vale. Velocidad. Te van a matar. Te van a matar. ¿Ahora cómo se hace esto? Lo que yo lo voy a indiferir. Esto de invoco el treno no me ha quedado claro que es. Al RAZ se lo van a matar. ¿La super es esa que sacan la mirilla? Sí, el triángulo es esa que saco la mirilla lateral. Pero no sé. No entiendo exactamente qué es lo que hace. No sé. Te ganará un tiro especial, ¿no? Más fuerte. Por lo que veo parece ser un golpe de estos de triangulación. Debe caer algo de arriba. Pero no he llegado a verlo. Yo sabía usarlo ahora otra vez. Sí, vale, sí. Que es un ataque a día. ¿Y esto? ¿No lo coge nadie? Se abren cositas como en el Borderlands, ¿eh? Aumento disponible. Balas perturbadoras. Parte del daño del fusil de asalto penetra en los escudos. Aumenta la velocidad de movimiento. Bueno, para... Para PV, ¿eh? Prefiero más daño. Voy. Y me han dejado atrás. La campaña del modo de historia es individual, ¿no? ¿Se puede jugar en privada o en pública? Como en el Division. Bueno, en el Division se puede jugar privada, en pública o solo. Bueno, en el Division te puede meter solo, sin hacer más making o con gente. O morir directamente. Hay alguna misión por ahí que solo no se puede hacer. Yo todavía tengo pendiente el retillo de hacerme una desafiante solo, ¿eh? Me falta. Estuve el otro día... El otro día que sacaron la primera de... ¿Y qué recomendaría que te hagas alguna de las primeras? Que eso das... No sé si es. Es que no termino. O sea, la del campamento Hudson... O sea, la de... La primera de la campaña... La he llegado a... Casi me la termino. Lo que pasa es que tuve que apagar. Vaya. Pero casi me la acabo, ¿eh? Solo me he hecho una... En difícil la del apartamento de Android, ¿sabes? Drone temporal, drone de ataque. Ah, mira, con esto se compra. Que si te puedes proteger bien, pero... Obviamente, es imposible que me haga solo la del... La del consulado, el relé energético... Esas sí son imposibles. La del consulado es el mal. ¿Y el relé energético es el mal? El relé energético... O sea, me la he hecho un par... Solo no, ¿eh? Cuando las han puesto... Me las he hecho... En desafiante. Pero son duras, ¿eh? Son duras. Y ahora, la del consulado, sí. Esa es la que no está. Llevo seis horas a hacer. Seis horas. Así. Como que no quiere la cosa. A ver. Estas bolitas, creo que son como potenciadores. Y hablando de Division, a ver qué tal la incursión que viene el día 12. No sé, yo quiero... Los cuatro sets los quiero. Por lo menos el de francotirador y el de nómada. El de tanque... El de tanque, bueno. El de electrónica, meh. El de francotirador también, me interesa. Tiro mucho grado. Pero el de nómada, para ir zona oscura, que son... Se supone que son... Es uno equilibrado. Es un Viper, al suelo. Señor de la guerra. Pasa que ya... Dicen que es complicada lo siguiente. O sea, que niveles... Bueno, eso dice. Más difícil que el nivel desafiante de las misiones de la campaña. Todavía recuerdo que eso se decía de Crota. Y duró 20 minutos. Pero eso no era porque tenía bug. Son cosas de las que no... Aun con bug, Crota, sin bug, te lo haces en 5 minutos. De la forma tradicional tardas un poquito más. Pero quedándose en la puerta y todo eso, en 10 minutos se hace. Bueno, ya veremos. A ver, eso tenemos de duración. También vienen muchos cambios. Sobre todo los que tienen The Division. Que todos los materiales que tienen los transformen. Empezar a convertir piezas... Todo lo que cogeis de objetos, transformarlo en piezas que va a subir el precio de... Sobre todo las verdes. Yo me he tirado transformando verde 10 minutos. También han dicho que... Que va a haber... El índice de dropeo de los enemigos con nombre. De nivel 30 para arriba. Va a ser dorado. Entonces... Hombre, debería, ¿eh? Porque hay algunos... Hay algunos de nivel 30 que te daban... Que, por ejemplo, antes en la zona oscura... Lo hemos matado al de Pit. De zona oscura 5. Y... Me ha dado una pistolera de nivel 29. Mira, pues eso lo van a... Me estaba vacilando. A cambio de... Los de nivel 30 por lo menos deberían de dar objetos de nivel... O sea, del nivel de equipo correspondiente. Si son 31 que sean nivel objeto 31. Si son 32, nivel objeto 31. Pero que me des un 29 podrido... Me imagino que no porque... Creo que los objetos 31 o 32 van a entrar con diseño. Bueno, pues... Por lo que... No va a entender las metas del parche. Pero bueno... Creo que sí que dropeen en el... Hombre, seguramente los de diseño serán mejores. Obviamente. También me imagino... Bueno, lo que era de piezas para el diseño... Para los diseños era porque la gente un día más utilizaba los diseños que... Que es normal. Si no te lo dropean en las misiones, tú tienes que fabricártelo. Porque por ejemplo... El arma que tengo, el AK-74 del mercado negro... Eso está bien anulando. Yo tengo diseño de mercado negro de AK-74. Dorado. Yo le tengo. Lo tuve que comprar porque no ha dro... Sí, sí, sí. No me ha salido nunca dropeado. Y es el mejor fusil de asalto que hay esa. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Además le he puesto un cargador más grande ahora. Yo lo tengo con... Un cargador de 55. Igual... Esto es muy flojete porque no tengo todavía todo de nivel 31. Pero sí que... Por ejemplo... Cuando se activa un pulso o cobertura inteligente... Sus 80, 90 mil en la cabeza así hace. Sí. Aumenta el explosivo... El daño. Ah, por lo que vea esto es un modo oleada como... Es como que te cuentan como historias. Así como escolta la carga o algo así. La vi es que está muy concentrada, por ejemplo... Sí, sí, sí. No, además no... Estás ahí centradísimo. Como dije, yo me pasé la historia y poco más. Me han dejado... Me quedan tres misiones secundarias. No me las he pasado ni todas. Si es que tenéis que venirte al teatro, decíamos. Tienes que venirte a Play. Sí, sí, sí. Si me estoy dando cuenta. Completamente. Y el caso es que me lo pillé con dos amigos. Es decir... Y están traicionados. Están traicionados porque... No juegan contigo. Sí, uno... Después de comprárselo, el día siguiente se fue a América. Para dos más. Así que estoy... Yo me quiero subir. ¿Me deja subirme? Yo creo que no. Bueno, cuando nos hagamos la historia... Hay que ir al competitivo a ver qué tal. El diseño de personajes está chulo. Sí. Yo creo que este juego les ha permitido hacer a Gearbox... Lo que no podían hacer en Borderlands. Echar imaginación. Más. Más todavía. Porque Borderlands ya de per se... De por sí tiene bastante diseño. Es curioso. Ah, me dio cuando estaba viendo... Cuando se hace una noticia con el trailer nuevo. Bueno, trailer. Más el trailer es un video de introducción. Porque eran de 100 minutos. Nuevo reto. Cultivo de Skirlas. Consigue mirar Skirlas. Esta... La verdad es que me ha gustado mucho el diseño. No para comprarme el juego. Porque como ya os dicen. Es un tipo de género que entregamos. Mucho. ¿Borderlands te refieres o este? La historia. ¿Borderlands la historia no está mal? Sí, no sé. No, no. Me refiero a este. Yo me refiero a... Es un MOBA. Pero la historia por ahora por lo menos no me está pareciendo eso. Lo que me estoy fijando es que no hay es cuerpo a cuerpo. Ay, pero hay personajes que luchan cuerpo a cuerpo. Sí, pero lo que es golpe a melee y tal. Aunque sea uno más débil que tiene el de la espadita este. Que esto no es mal. Un golpecito. ¿Y cómo veis? ¿Cómo veis la tasa de frame? Porque claro, yo en el directo no... En lo que veo aquí en el vídeo no puedo... De momento... No he tenido ningún problema, ¿eh? No, de momento no. En la cerrada tampoco había problemas de ese tipo, ¿eh? Ah, está bien. Digo, porque es un juego que tiene mucha carga en pantalla. Eso siempre... Siempre puede... Sí se nota un poquito la latencia, eso sí. Pero bueno, lo que se nota la latencia en una beta de estas es normal. Bueno, pues la beta va a ser larga. Vean, 10 días ahí. Supongo que irán activando cosas hasta algún día. Eventillos. Querrán picar a la gente, se lo puede. Hombre, y además es que ahora no les queda más remedio. Después del movimiento de Blizzard de sacar el juego... Sacar la beta de Overwatch cuando se lanzaba a este. Aumento disponible, ataque de conmoción. Quedan ralentizados. No, prefiero ralentizar. ¿O no? Estoy pensando en PvP. Sí, la nave hay que defenderla. El... El tripode este. Vale. Explorar tus alcanes para quedarte con lo bueno. Sí, espero que se ha ido mal en cara, vuelvo al. Ok. Ok. Ahora rompe los cristales estos. Estoy bien. No, estoy mal. Ayuda. Ah. Blanco caído. Vale. Uno fuera. El circulo no es para ataque melee. Ah, bien así. Bueno, no pensaba que hubieran a poner un ataque melee como si fueran los japos. Estadísticas de la partida, ahí por ahí. Eh, no. Que yo sepa, no. Qué mala suerte. Me he tenido invisibilidad y se me olvidó recargar. No, me voy a quitar el escudo. A ver. Ya estoy de vuelta. A ver. Espera, me quitan el escudo. Hay una torreta por aquí por la izquierda. Las torretas son el mal también. Hombre, las del The Division ya las han tocado menos mal, eh. Porque lo del aturdir estaba muy descompensado. No aturden. No aturden. Te suprime. Sí, pero bueno, eh. Se supone que eso estaba catalogado como aturdir o como stun. Eh. Bueno, es que hay una torreta que sí que aturde, pero... Pero lo que hacían con los tiros se la suprime. A ver, baje esto. Lo estoy yendo solo. Pero la razón por la que han quitado la sorpresión de las torretas ya es porque suprimía a los enemigos con nombres y matarlos era muy fácil. ¿Y tú qué? Depende de dónde estés jugando, ¿no? Porque si estás jugando en desafiante... Y suprimía repetidas veces. El asunto es que suprimía de manera repetida. Eso sí. Y luego no asomaban. Pero en desafiante te da igual. Porque las torretas te la vuelan de un golpe. O sea, que tampoco es que... Las movidas estas... Así con lo raro, ¿son tuyos, Gaby? ¿El qué? Unas especies de... Como una especie de cosas en el suelo, de orbes. Que no sé si son de los enemigos o son de... Hombre, si no te matan, no son de... No, no me he fijado. La verdad es que la gama de colores que tenían las cosas esas es como los enemigos. Pero sé que la Orendi tira habilidades. Además, los proyectiles que tira son iguales. Del mismo creo que los varils, sí. Mira, ¿puedo potenciar habilidades por ahí? Escudo, torreta. Curación. Escudo de 40, venga. ¿Será por dinero? ¿Por medio? Claro. A ver, ya le voy pillando el truco al tema del mapa. Ya le voy pillando, además. Vale. Hay aquí... No está pasando. Ahí hay otra. No sé, yo lo veo tan caótico que... Sí, sí, sí. Yo no me siempre me lo veo bien. No sé, es como... Bueno, dispara todo lo que tenga una barra roja en la cabeza. Ah, mira, mira, aquí están las estadísticas. Si dejas apretado el D-pad. Esa parte del mando que hay que buscar de una función. Esa parte del mando que solamente usé cuando me compré la consola. Porque tenía Killzone Shadowfall. No, pero en otros juegos se usa para sacar mapas o cosas demás. Sí, pero como botón, no como... Botón táctico. Ah, sí, no, para usar... Sí, no, como botón táctico. Bueno, hay algunos juegos en los que se puede usar. No me acuerdo en cuál. Invencible, ¿por qué? Ahora no recuerdo en cuál. Voy a estar como botón. Cuidado que explota. Vale. Aún así... Bueno, la verdad es que como Doom no hay nada. Porque Doom sí que para jugarlo era muy... Concentración pura y dura. Pero habrá que ir a defender al lobo este, ¿no? Sí, bueno, es muy caótico, pero es bastante relajado. Nos hemos quedado y... Y hay que ir a defender al... Sí, nos habéis ido un poco lejos. No, se ha ido él. Sí. Se ha ido él, no Gaby, sino el... Lo que hay que defender. Ya, 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 el... El lobo... Eh, eh, pero bueno. Bien, bien, que te caes. Ya, ya. Porque no hay barandillas. No, no. ¿Qué hemos dicho de los juegos... De los shooters sin barandillas que son en malta? A la derecha y un cristal. Vale. La pregunta es, ¿te matas y te caes? Luego lo compruebo. Mejor no probarlo. O luego sin querer... Mira, ahora me acaban de bajar los frames. Ahora sí que ha habido bajada de frames aquí. Si al final va a ser necesaria la PlayStation 4.5. Sí. Lo mismo que... Lo mismo que... Lo mismo que te caigan en el pecho. Igual de necesario. Yo creo que no tardaremos mucho en salir de dudas de eso. Ah, por cierto. Ah, dejadme un poco al lado del tema. Ah, polémica. ¿Habéis visto los Vazta, no? Que ha ganado Fallout 4. Ha ganado Fallout los Vazta, sí. Sí he visto. Me sorprende, me sorprende. No puedo hacer de menos a Fallout 4. Pero en comparación, yo creo que The Witcher está mucho mejor. Lo que pasa es que no sé. No sé, claro. The Witcher competió este año. Sí, sí. No sé, había pasado. ¿The Witcher este año? Sí, claro. Porque eran los Vazta de pero de 2015, ¿no? Por eso, por eso sí. Que no sé. Tío, yo no desmenazco un poco de TESLA. Pero en comparación, creo... Sí que había otro más... De hecho, está por encima. Sí. A lo mejor en duración, ¿no? Pero... Pero no sé. Mecánica. Duración Witcher tampoco anda muy cojo. No, qué va. Sobre todo si te entretienes ahí. Claro. Como yo. Y si cuentas ya... Los TLCs. Yo me he quedado... Yo me he quedado en las Islas Esquely que hay, inventándolas indefinidamente. Porque... Entre unas cosas y otras... Se me ha vuelto a quedar el fuego todo. Es un juego con el que me tengo que reconciliar ahora. Cuando termine. Todo lo que tengo para este mes. Ya es. ¿Te lo llevas a pasar? Me lo tengo que pasar. Llegarme a pasar, no. Me lo tengo que pasar. Vale, vale. ¿Sabes que se puede pasar más rápido que si te vas entreteniendo por todo el camino, ¿no? Sí. Concierto. Aunque lo divertido es entretener. Sí. Lo que sí... Mira, lo que sí me he terminado es... Estación de tormentas me lo he terminado esta tarde. El libro nuevo. Y está muy bien. Pone el libro cero, pero no sé dónde ubicarlo exactamente porque hay... ¿Tú te has leído los libros, Gaby? Sí. Es que no recuerdo exactamente la tormenta del barco del Orgullo de Cintra. No sé si fue en las costas de Kerak. O fue en otro sitio. No me acuerdo. Pues ya no me acuerdo. Y además en el juego también. No sé si en algún sitio te lo menciono. En algún libro o algo también. Porque claro, es la historia... La historia principal de Ciri y todo eso, pero... Es que no recuerdo si lo que es la tormenta donde el Orgullo de Cintra... Naufraga. Sí, lo he dicho bien. No me acuerdo, no sé. Naufraga o Naufragia, no lo sé. No sé si es en las costas de Kerak. No me acuerdo si es en las costas de Kerak. Y creo que esto no va a pasar hasta que no matemos a esos bichos de ahí. O es que esos bichos son... A ver. Hay que meterse aquí en los teletransportes estos, para saltar. Es que tienen que estar aquí tres, para que salte uno. Ajá. Entonces nosotros nos quedamos aquí... Claro, porque es que faltaban estas zonas del radar. Hombre, cuando no te conoces... Cuando no te conoces el encuentro... Bueno, pues nosotros los tres pringados, que nos hemos quedado aquí dando ese salto. Yo le estoy haciendo cobertura a este hombre. De todas maneras, voy a saltar para abajo, porque me voy a matar. Me voy a morir, ya. No sé si me va a hacer daño. No, no me hago daño. Venga, le doy salto a uno ya. Sí, ya ha pasado. Con un matasuegras. Es que yo me río con esta gente. Son muy buenos haciendo chorras. Sí. Ah, mira, para activar un encuentro. Venga, ya voy aquí. Por la izquierda. Tenemos piedras, por cierto. No me lo esperaba yo. ¿Y es? Sí. Si miras para abajo, velocias. Pero son como muy echados para adelante, ¿no? Yo sé, porque yo cuando ando... Supongo que tenía cada vez eso, ¿no? ¡Tengo artrosis! Bueno, a ver cuando el señor... Estás un poco raro, sí. Sí, sí, mira, ¿has visto el pie este echado para adelante? Tengo artrosis. Y la final pierna adelanta. ¡Hala! El señor de la guerra, Nyx. Conservator. ¿Es el boss o qué? ¿Será? Custodio o Varel, sí. Vienen por detrás. Ah, no, vale. Eso no es de arriba. No, no es tan por arriba. No, pero hay un cristal aquí. Voy a sacar un dron. Ya se le puedo hacer daño. Ah, sí, ya se le puedo hacer daño. Guardia Varel, sí, a la izquierda. Ah, eso es nuevo. Esos soldados Varel, sí, están protegiendo al custodio. Eliminadlos. Es durillo, es vos, ¿eh? Puesta bajarle vida como... Hay que matar a los custodios. Hay que matar a los custodios. Hay más rayitos. Sí, con el círculo. Te lo hemos descubierto cuando te has ido. Ah, me he perdido el descubrimiento. Vale, ahora es invencible. Vale, me acaban de teletransportar a algún lado. ¡Esto es Oryx! ¡Estamos en Oryx! Es por si lo echabas de menos. En difícil, mucho. Lo que pasa es que hay muy poquita gente que tenga la paciencia para hacerlo. Yo voy a morir. Me pone invisible. ¿Dónde estáis? Nos ha teletransportado, ha dicho. El vacío está haciendo no sé qué. Y nos ha teletransportado a todos. ¡Estoy muerto! Tiro la super aquí, para que proteja. No sé si lo que pasa. Ah, tiene reír. ¿Es invisible? No se puede reír. Pero claro, claro. Pues yo estoy a punto de morir. No puedo, claro. No estoy. Voy a ir cogiendo un cosita verde del suelo. Que sé que es lo que da de vida. Vale, vale. Joder, pues si es duro, si. Podrías quedar ahorita. Bueno, de momento son un poquito piñata. Ahora no lo han matado. Voy a hacer un poquito de... ¡Castañazo! Matad a esos Valenci que protegen al custodio. ¡Ay, se ha atascado! Vale. Aviso a todas las unidades. Los ataques aéreos molan. ¡Ataque al Vitor! Vale. Este sigue muerto. ¡Ah, no! Esto está haciendo daño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, voy a morir! ¡No quiero morir! He muerto. ¿Y yo? El Valer sí hace daño en área. Estoy muriendo. Tres, dos, uno. ¡Fuera! Morí. Bueno, habéis luchado con Valor. ¡Oh, vida restaurada! Fíjate. Me ponía reapareciendo no sé cuánto. A lo mejor hay vidas. Lo que no sé es dónde están mis vidas. Eso sí es verdad. Creo que son en conjunto y tenemos tres. Aparece arriba de la salud del custodio. ¡Ah, es verdad! Tenemos... Nos quedan tres. Eso digo. Tengo que tener cuidado que yo ya me he mamado otra vez. Bueno, al final ninguna. ¡Una! Ahora mismo. A ver. ¿Hay algún custodio por ahí todavía? Ya se me cierra. Ya se me cierra. ¡Estoy jugando al juego silencioso! Ah, bueno. Y otra cosilla que estoy recordando ahí. No, de que han vuelto a insistir, ¿no? Que en el final, en el remake... ¿Ve? Lo que hay que hacer es romper los custodios. Para que se deje de hacer el escudo. El escudo no se acaba matando porque se hace más grande. Que los capítulos, cada capítulo va a ser como un juego del Tres, ¿no? De la trilogía. Sí, bueno. Del remake, dices. ¿De cuántas horas decías? Pero es que yo no sé hasta qué punto decían. Un juego completo. Un juego completo es muy ambiguo. Porque un juego completo pueden ser dos horas. Como cualquier juego indie que venden. Un juego completo pueden ser 140 horas como The Witcher 3. Es que... Como la comparación decía con la trilogía del Tres, me imagino que se refiere a... A ese tipo de duración. Pero me parece que yo iba a decir X horas, ¿no? 50, me parece. ¿30 o 50? ¿50 horas cada capítulo? Me parece que sí. Es una burra. No, hombre. Depende. Como lo mire. No me acuerdo cuánto duraba cada disco del juego, pero... Si te daba por alargar... Ah, pero ahí está el tema. Si te da por alargar, pero lo que es el juego en sí... ¿Cuánto dura? Porque, por ejemplo, mira. Hablando de Dark Souls 3. Dark Souls 3, hay un Menda que se lo ha pasado en una hora y 40 minutos. Y eso son 70 euros igual para mí que para él. Entonces, el concepto de juego completo yo lo veo... Me mato... Oh, no. Hombre, si te vas a ir ahí a lo rápido... Vente, vete... Vamos a ver, el juego te da contenidos para que tú puedas jugar más en un simple, pero... Ah, yo no me compro un RPG para jugar 5 horas. Es un saco. No sé, viendo lo que ha pasado con Hitman... Hombre, yo viendo lo que ha pasado con Hitman... Supongo que durarán más que un capítulo de Hitman. Pero no creo que dure tanto. Cualquier cosa dura más que un capítulo de Hitman, ¿no? Creo que duraba una hora. Sí, además, es que no puede ser. Porque Hitman, sobre todo, se basa en la rejugabilidad del producto. Pero... De cada capítulo. Pero es que este no puede ser. No es para que tú puedas jugar 50 veces los mismos. Bueno, pues se supone que este personaje mío es muy bueno, pero no lo he usado demasiado bien. Porque los otros me han sacado mucha puntuación. ¿Te sale la puntuación? Si dejabas el D-pad, sí. Hombre, ahora no, porque estamos así como en transición. Vale, ya. Yo creo que me han tirado también. Error al actualizar partidas. Se ha realizado la pantalla Tidro porque se ha producido un error al actualizar información de la lista de partidas. ¿Cómo me pongo otra vez en cola? Nos vamos a la zona oscura. Me voy directamente ya. Me voy a un rincón de mi casa. Que ha sido 20 minutos casi en cola. De mi casa a llorar. Sí, sí. Está... No sé si es que hay muchos... Estáis muchos jugando o... Estás en la cola de la beta abierta de BattleBone. Sí. Bueno, es la posible que no encuentro... Bueno, me imagino que se la hay. Pues me voy a ir yo, chicos. Me tengo que ir. Nos abandona. Sí. Yo no sé qué era... Si veo nuestra escena, siéntate a jugar en PC. Ahora nos abandonas antes de tiempo. Oh, qué feo eso. Hacerme sentir culpable. Pero igualmente se va. Ah, no. 30 horas. 30 horas. 30 horas. Bueno, pues un saludo a Gaby, que no tiene Twitter. Que no tiene Twitter. Te veo una semana que viene. La semana que viene a estar en todo el día. Tú tienes que cambiar... Lo que tienes que hacer es cambiar el juego que tienes de PC por el Play 4. Claro. Ya, pero eso es que no me cuesta cambiar. No me cuesta comprarme un nuevo. Habla con NoWishop. Decir, oye, que me he equivocado. Pues no te digo que si pudiese, no lo haría. Ay. Te echaremos de menos en las partidas. Calla. Estoy solo ahí en Nueva York yo. Por lo menos vosotros estáis con gente. Sí, sí. Bueno, chicos, me voy. Hasta luego. Hasta luego. A esto le voy a dar 10 minutos. Si en 10 minutos no se mete... Cerramos el streaming y ya está. Y a lo mejor hago algún streaming otro día para que se siga viendo y tal. Ahora que hemos visto así una historia, pues... Un poquito de competitiva. Pues lo que las horas eran 30 horas que ponían. 50, 30. 30 horas por capítulo. ¿Y cada cuánto tiempo vas a ir cada capítulo? Ah, bueno. Eso es el misterio. Porque ningún juego episodico te dice cuánto tiempo vas a tardar a salir el siguiente capítulo. Sí, pero te haces a la idea. O sea, sobre todo... Sí, pero... Por ejemplo, en juegos episodicos como Telltale ya sabes cada cuánto tiempo te van a sacar el siguiente capítulo. Entonces ya te haces a la idea. Entonces ya sabiendo cuándo se ha lanzado el siguiente capítulo, ya sabes cuánto de verdad es... O a cuán de reales son esas 30 hipotéticas horas. Pues sí. Pero bueno, de momento vamos a tocar. Con lo fácil que habría sido hacer el juego como Dios manda. O sea, cambiar los gráficos y eso. Hacer gráficos de última generación y dejar el juego como está. Todos lo sabemos. Así de fácil es. Pero bueno. Y estaríamos la más de felices. Vamos, yo de hecho es que me compraba tres directamente. Bueno, y esta semana pasada... El fin de semana fue cuando salieron las imágenes de Maseces, ¿no? Las que se filtraron. Fin de semana pasado. Sí, durante el fin de semana pasado. Que estaba... Bueno, era sobre todo demostración técnica también de lo que se... El tema de partículas y tal. A ver la capacidad y todo eso. A ver qué tal va. Hombre, pero... Eso... Ese tipo de demos técnicas, bueno... Ves lo que es capaz de hacer el motor del juego, Pero no es una demostración... Ni es lo que vas a ver en el juego final, Ni es una demostración real de lo que vas a jugar. Porque eso es de lo que es capaz. Pero eso es de lo que es capaz. En un entorno cerrado, Consecuencias escriptadas, Con un montón de... De renderización previa. Que sí, que es como... Yo qué sé, pues como ver los típicos vídeos sin engine. Que en el E3 nos hincharemos a ver vídeos sin engine. Que no son juego real. Pero dicen que te puedes hacer la idea de lo que puede llegar a ser. Pero luego ya sabemos que ese listón se va bajando. Evidentemente. La tecnología es la que hay. Que las consolas sean un ordenador. Que no lo son. También se hablaba... Mira, hablando de tecnología... Se hablaba también esta semana de Xbox Next. Que sería lo que se supone que la... La... El PS4.5 de Xbox este. Sí, bueno. El que va a sustituir a la Xbox One. Y va a ser una especie de central de todo en uno. Es eso, ¿no? Una Steam Machine con Windows 10. Sí, exactamente. Francamente, eso es... Tenga sustituir. Bueno. Matar Xbox One ya. Es así. Es que el problema que tenía Xbox One. Es que sea limitada a hacer un hardware. Exactamente igual que el que hizo. Aunque la generación anterior. Lo único que ha puesto es más potencia bruta. Es como si a la carrocería de un 600. Le pones el motor de un Formula 1. Pues ya está. La limitación es el propio conche en sí. Por muy potente que sea ya lo de dentro. Y que está demostrado ya por números empíricos e íntegros e intrínsecos. Que no es toda la potencia que se prometía. Claro, así que... Pero bueno, ya a ellos. Ya a cada empresa que haga... Igual que pienso que sacar una Play más potente... Sí, eso es otro fallo, igual de grandes. ¿Está mal? O sea que... Y dirán que no, pero segmentaría... Seccionaría el mercado. O seccionaría la generación directamente. Es que lo veo mal, directamente. Porque me estás diciendo que para correr... Si quiero correr algo que saquen de aquí en adelante... Tengo que tener esa consola porque... Si quiero que me vaya bien. A no ser que me digas que la potencia extra es solo para mover 4K. De YouTube en 4K y algún juego... Oh, perfecto. Mira, Volmi perfecto. Además es algo que además ni me interesa ni me hace falta. Porque el monitor que tengo es muy nuevo. Y es 1080. No necesito que me renderice el vídeo en 4K. Lo entiendo y lo veo. Ah, que va a crear una diferencia entre juegos... Pues ahí tienes un problema. Bueno, la gente se va a enfadar mucho. También hay que ver que de verdad el 4K sea estable. Porque me parece muy bien que me ofrezcas una resolución... Cuatro veces más grande que la que se está jugando. Pero tiene que ser estable. Si me pones un 4K que de 30 frames se baja a 20... A 25, a 28... Y no hay tasa de fotogramas estable... Pues ya te digo yo que el 4K este que se lo quede su tía. Es que yo no veo... O sea, si ya les cuesta... Porque se necesita estabilidad. La gente se ha quejado mucho en esta generación de que no hay estabilidad. Porque intentan hacer cosas que no se pueden hacer. Pero pues dale estabilidad. Y tampoco prometas el oro y el moro. Y di realidades. Si ya sabemos que hacer efectos volumétricos es difícil para que... Y mover un juego en 4K es muy duro y muy exigente. Incluso hasta para un ordenador. Aunque tengas lo último de lo último de lo último... Hombre, obviamente lo correrás más fácil. Lo correrás más sencillo. Pero estás sometiendo a una presión muy grande. La velocidad de procesado de la gráfica. Y la velocidad de procesado y la RAM y todo eso. Que sería un cuello de botella. No será estándar hasta un par de años o así, más o menos. Y además encima me obligarías a... Por ejemplo, en tema de ordenadores... Me obligarías a que los juegos los tuviera que correr en un SSD. En un disco duro sólido. Porque es la velocidad de lectura y de escritura más rápida que hay. Claro. Si no, pues nada. Me comería unos tiempos de carga que me puedo... Yo que sé, me voy a ir a comer y vuelvo. Y a lo mejor no he terminado de cargar. Sí, es que todo el mundo dice... No, hay... Como es muy reciente todo y eso... Es que... El 4K es muy bonito. Y el salto es exponencial. O sea, es un salto tecnológico. Pero es una diferencia... Son cuatro veces más potentes. Del 720 al 1080 el cambio no ha sido tan grande. Pero de 1080 al 4K... Que ya te digo, son cuatro... Yo que sé, es como si tengo cuatro pantallas como la mía. O otras tres puestas. Entonces mover eso, obviamente, cuesta mucho. Ah, yo he visto un vídeo en 4K. En una tele en 4K con un ordenador que lee 4K. Y se ve todo genial y estupendo. Se ve preciosísimo. Obviamente se tiene que ver preciosísimo. Yo vi el típico vídeo este de las telesans. Bueno, mira, me acuerdo. Fue en Kinépolis. El vídeo este de... Promocionándote las telesans. Que te ponen así una vista del cañón del Colorado. Precioso. Porque además ves la profundidad sin necesidad de tener gafas en 3D. Lo aprecias. Y luego pusieron un vídeo de unos... Unos peñascos de hielo enormes en el puro norte. Deshaciéndose en timelapse. Y era muy bonito. Pero de ahí se quedaba. Luego ya... Quiero ver algo en 4K. Ah, pues no hay. Vale, pues que tengo un cacharro que vale 3.000 euros ahí. Ocupando una pared. Y ahora las telesans están más baratas. Pero... Esto es como cuando entró el HD. Que todos nos pusimos teles a HD. Pero en España HD emitía nada y menos. Y ahora. Ahora es cuando tenemos cadenas de teles en alta definición. Cadenas de teles en alta definición. Pero cuando empezó todo y todos nos hicimos ahí. Y nos fuimos a cambiar las teles. Pues no valía para nada. Tenías la tecnología. Pero... De hecho es que cuando salió Playstation 3. Que yo me compré la Playstation 3 de lanzamiento. Y jugaba... Yo antes jugaba en la peli. Jugaba en un monitor de 15 pulgadas. De tubos catódicos de toda la vida. Y dije, pues me voy a comprar una tele. Y me dio por regalarle una a mis padres. Y esa tele que hay que todavía funciona. Que es la que se usa normalmente en casa. Son... Es 720p. Te llega a 1080p. Pero son de estos de estilo dinámico. Que no es 1080p puro. Que se nota. Y estamos hablando de 2007. 2007. Sí. Play 3 fue en 2007. Pues sí, 2007. Cuando yo cogí la 360. Oye. Y se fue en 2009. Claro que tuve que cambiar de televisión. Porque en un LCD normal. Se veía como el culo. Las cosas como son. No se leían las letras. Directamente. Porque ya los juegos ya si venían. Entonces ya si tenías. Pero al principio. Yo me lo ajustaba. Ahora lo que pasa es que claro. Mi tele de 15 pulgadas no era. Además mi tele. La tele que tenía no era. Panorámica. Era cuadrada. A mi me pasa igual. Era cuadrada. Un LCD de 15 pulgadas. Que no se veía. Nada. O sea. Me acuerdo de jugar más efectos. En el salón. Porque en el cuarto. En el cuarto. En el salón. Que esa ya si era la HD. Porque mi televisión. No se. Sí. Claro. A mi me pasaba por ejemplo. Cuando jugando Kingdom Hearts. O Final Fantasy. 10. Que ya estaba en panorámico. Me pasaba que no me iba. O sea. Que no es que no me iba. Que los laterales. No los tenía. Entonces no. Ni veía la vitalidad. Ni veía nada. Pero eso si ya. En esa época ya si. Me pico una cambia. El tema es. Que las consolas. Si que venían preparadas. Pero la emisión en televisión. Tardó más. Y ahora con el 4K. Es que yo no veo. Yo no veo que el 4K se vaya. Y el que tenga una tele en 4K. Y diga que ve las cosas en 4K. Está flipando. O no sabe ni siquiera lo que se ha comprado. Evidentemente no sabe lo que dicen. Porque si no hay nada que. O no sabe lo que significa. Claro. Es como la. Esto es como el HD. No. Es que tengo la tele en HD. Sí. Pero estás en un canal normal. No estás viendo en una alta definición. Pues eso. Ahora sí. Los que crearon las patentes. Fueron muy listos. Y hicieron un rescalamiento dinámico. Porque si imagínate. En una tele en 4K. De 80 pulgadas. Ver algo en 1080. Que no se rescala. Y no se rellena en la tele. O sea. Estás viendo la tele. En un cuarto de tele. Claro. Yo la veo en 4K. Digo no. Tú no. Tú ves la tele. La tele. En 1080. Y rescalado. Para eso digo. Para que. Comparte una super tele. De este co. Una tele normal. Lo que pasa es que sí. Que ahora se han puesto. Eso. Han rebajado de precio. Porque nada. Han vendido un colín. Y hay que vender teles. También es verdad. Porque. Han querido. El salto. Ha sido tan grande. Y tan. Y tan poco espaciado. En el tiempo. O sea. Se ha querido. Se ha querido dar el salto. A una resolución. Más grande. Igual de rápido. Que se hizo. De 720 a 1080. Pero claro. El cambio. Es cuatro veces mayor. O sea. En la diferencia. De 720 a 1080. Creo que eran 0,7. O sea. 720. Era como un 0,75. Por debajo de 0,75. Con 1080. Es más seguido. Pero ya son cuatro veces. Cuatro veces. Y además. Es que no solo estás hablando del reproductor. Es que tienes que tener el equipo que te grabe en 4K. Exacto. Entonces. Esto es como cuando no tenías cámaras HD. Y eso a día de hoy. El que lo tiene. Es porque se dedica profesionalmente a ello. Y tiene que haber poquísimo. Yo me imagino que poquísimo. Porque es que ni cine. En 4K. No hay. Solamente hay una. Que yo sepa. Mira. Voy a buscarlo. Ahora que esto no va. Porque le voy a dar cinco minutos más al streaming. Y si no. Lo voy a cerrar. Porque es tontería. Que estamos aquí viendo en menú. Sentimos que. Que estoy diciendo tan poquito de Backeerboss. Pero. Están las colas. Pero es que. Hay mucha gente jugando. Mira. Por ejemplo. Me voy a poner 4K. Resolución 4K. A ver. Quita esto. Cerrar. Historia. Resolución gráfica. 4K y 8K. Historia. Sucesor fabricante. ¿Me ha saltado algo? Ah, vale. Que no me enlaza el. Vamos, no sé. Yo te digo que la. Que de momento no. Resolución 4K. No, a ver. Películas en 4K. Existentes. A ver. Es que donde lo vi. Yo es que lo vi hace mucho tiempo. Pero solamente vi. Yo solo sé que hay un documental. Y en los vídeos de prueba que se hacen. Un documental y. La. La batalla de los dioses de bola de dragón. Esa la sacaron en 4K también. De hecho se emitió en 4K en los cines de allí de Japón. Bueno, pero es que Japón es un mundo aparte. No, pero se hizo de forma excepcional. Pero vamos. Sí, pero va más rápido. Y es también más rápido con la tecnología. Entonces. A ver. 4K. Vamos. Que en el momento. Vamos. Que no tenéis que tener prisa por compraros una tele 4K. No. Ahora mismo. Hombre. No sé que te sobre dinero. Y es una. La nueva Play supuesta. Es una Play que vale el 4K. Como más. Vamos. Que la. Lo que tiene es eso. Como principal reclamo. Pues igual. Tampoco va a ser. Yo no veo. A muchas compañías. Bueno. Lo pueden intentar. Mediante actualización de parche. ¿No? Meter el aumento de. De resolución. Pero si no. Escalar el juego. Luego también. Al final. Es un poco también. Lo que los desarrolladores. Puedan hacer. Y puedan no hacer. A ver si encuentro. Tears of Steel. No. Digo. Yo no sería más lógico. Primero centrarse un poco en el VR. Que viene ya. Este año. Venderlo. Intentar venderlo bien. Que ya veremos. Y luego ya si eso. Meterte con un modelo especial de Play. Que pueda. Que tenga alguna capacidad especial. Vamos. Digo yo. Mira. Actualmente. Por ejemplo. En el caso de España. Actualmente. Solo hay dos canales. De ultra alta. Espérate. De ultra alta definición. Que son. Televisión. Televisión española en 4K. Que todavía no se emite. De manera oficialmente. Sí que sí. Y canal plus. ¿Canal plus? ¿Tendré en cuando? No lo sé. Aquí lo pone. Porque en HD sí. Pero yo no he visto. Hay que tener emisión en 4K. Hombre. A lo mejor. Si tu. Tele. O tu deco. No tiene. Posibilidad de codificar en 4K. Pero aquí pone. Emisión. Emisión digital en ultra alta definición. En la Wikipedia. Dice. Actualmente. Soy dos canales en ultra alta definición. Que son TV4K. Que se emite solo en España. Ah. Perdón. En el operador satélite de canal plus. Y el propio canal de Movistar plus. Es decir. El cero. El canal cero. De imagen. Genio. Ya. Pero me imagino que mi tele no. Pero televisión española. Televisión española en 4K. Se emite solo en España. Directamente desde canal plus. El resto de canales son. Rescalados. Pero aún así. Aún aunque el canal emita en 4K. Supuestamente. Esto lo voy a poner un poco. Si el producto que está emitiendo. No está en esa resolución. Te da igual. Sí. ¿Me explico? Sí. Si. Si. Estás emitiendo una película. Que no está grabada en 4K. ¿De qué más te da? Si. Se va a ver igual. Es en 1080. Sí. Pero vamos. Lo único que se vería en 4K. Serían por ejemplo. A lo mejor los anuncios. Que eso. En vez en marketing. Si. Que se invierte. Sí. Pero poco más. Y para qué me vale. Los anuncios estarán muy bien. Sí. Vale. Pero. Es un comienzo. Sí. Pero vamos. Que te voy a decir. Que si no hay nada que esté grabado. En esa calidad. También te da un poco. O sea. Si me vas a emitir una película. Que no está en 4K. Me da igual. O sea. Al final es un poco engañabobo. Porque lo está haciendo igualmente en 1080. Sí. O sea. Es un poco venderte la gallina de. Oye. Sí. Que la tele es 4K. Y el canal que usted emite dos canales en 4K. Y tal. Sí. Pero. 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 De verdad. Hay cosas en 4K. Para ver en 4K. Porque si no. ¿De qué me vale? Ah. Si dices tú. Te echan la película esta de Dragon Ball. Que es una de las que está grabada en 4K. O el famoso documental. Pues vale. Pero si no. Te da igual. O sea. Has comprado un producto. Una tecnología que de momento no sirve para nada. Para nada. Distinto de lo que te hace una tele. O cualquier reproductor actual. Pero vamos. Que ya te digo. Que de todas formas. Viendo los precios de las teles ahora. Está claro que las quieren sacar de stock. Y las quieren sacar fuera. A ver. Pues nada. El menú es muy bonito. Le voy a dar unos últimos 5 minutos. Venga. Muy azul. Muy bonito. Pues esto es un poco. Mala publicidad para la beta. No quiero decir nada. Si hay mucha gente que no pueda entrar a jugar. No le va a sentar a Meiji. Sí. Es más que tiene duración de día. O sea. Me imagino que a lo mejor ya cuando se pase un poco. Yo creo que ahora estará el hype de recién abierto. Ya te han quitado de la cola. ¿Ya me han quitado? Vale. Pues un momento. Vale. ¿Has visto? Así decir que... Sí. Mira. Ya me he visto. Me he visto en el streaming subiendo de nivel. Pues bueno. Vamos a probar una partida en competidio. A ver qué sale. Competidio ya pública. Incursión. Ábrete paso por las líneas enemigas y destruye los centrinos de maliza. Fusión. A ver el primer ridículo. Como siempre. Bueno. No pasa nada. Te disculpa. Para evitar que te mate un magnus desquiciado. Sacrificas birros en su nombre en paraíso. Ah. Es que tienes que enviar a los robots a morir. Bueno. Primero que busque. Cuando encuentre algo. Ahora que encuentre el macho y quien porque... Bien. Me ha metido con un grupo de cuatro. Vale. Voy a ganar. Me ha metido con un grupo de cuatro. Esta gente sabrá lo que hace. Eso es lo que tú quieres pensar. Ahora que encuentras... Me gustaría ser optimista. Sí, sí, sí. Yo prometo dar lo mejor de mí. Para eso llevo mi retrato del señor Gerardo. Tengo a varias personas con el retrato del señor Gerardo. Pues nada, ¿eh? Le está costando. Bien, bien. Un grupo de cinco. Ahora. Tres, dos, tres, 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 vale. Ellos, nosotros somos dos, cuatro, seis, tres, tres. Por nivel, en teoría, ganamos. Eso nunca debe ser tan seguro. Por eso digo que en teoría ganamos. Ya sabes que lo de los niveles a veces es relativo. Destruye grandes grupos de esquirlas para ganar esquirlas con rapidez. Destruye torretas aguijoneadoras y torretas aporreadoras. ¿A quién voy a usar? A torrear. Zorna. Vas a torrear gente. Ah, voy a usar a esta. Ágil, francotirador avanzado. Dispara una horizontal. Una lluvia de flechas. Conjuro en campo de corrupción. ¿Ya me lo quitan? Bueno, a ver, tendré que usar a algún otro. Miko. Un sanador. Hombre, la verdad es que tenía bastantes personajes abiertos ahí. Muy poquitos. Supongo que estos se irán abriendo según sube de nivel. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, decían que sí, que se iban a ir desbloqueando. De hecho, sí iban a estar los 25 posibles. Pues nada, voy a coger otra vez a Oscar Mike. Ya que aquí no lo coge nadie. ¿Me deja? No. No me deja rectificar. Oh. ¿Te has cogido la seta? No, a Oscar Mike. No, a Oscar Mike. Es que según he ido pasando el cursor por unos, me los han ido quitando. Malas cosas. Yo me voy calentando. Pensé que iba a decir viva Oscar Mayer. Bueno, a ver sería. Dice viva Oscar Mayer. Digo viva Oscar Mayer. La arquera tengo ganas de probarla. A ver si me dejan a la siguiente y la pruebo. El de las espadas es que me cansé de usarlo al RAF en el técnico y no. Rápido. Rápido 1, 2, 6. Es que este es un grande. ¿Qué pasa? ¿Que me haces unas preguntas? Yo no tengo, pero es que yo no tengo las respuestas a todo. Yo es que no juego por Wi-Fi. Yo juego por cable. A ver. Jugar por cable, chicos. Nunca juguéis por Wi-Fi. A no ser que seas el único Wi-Fi en toda tu manzana. ¿Qué? Que si vives en Madrid capital, pues. Fíjate, yo tengo el router de aquí detrás de... Mirar lo de la consola. Por cable. Que si no. Ah, esto es como... Esbirros aliados. O sea, que es como si fuera un... ¿Y ellos quiénes son? Vale, no tienen Oscar Mike. Ah, pero esto aquí gana el que más a Esbirros lleve a... A morir. Esbirros. Qué bonita palabra. Del inglés, niños. Es claro que eso nos va a traducir. Pobrecitos, me vais a sacrificar a todos. Se pixela un poco, pero no sé si es mi pantalla. O sea, mi señal. No debería. Vamos a pegarnos. No mucho. No da el punto de aquella vez con... Con el division fue, ¿no? Que si te pixela el banco. Sí. No da ese punto, pero... Que de vez en cuando te pixela. ¡Fuego en el agujero! ¡Fuego en el agujero! Por cierto, está... No, como no tengo el audio puesto, no lo sé. ¿Está doblado o la vez? Sí, está todo doblado. Entonces ya no hay duda de que el juego viene dobladito. Creo que está bien. Vale. Punto invisible. Ahora se me queda parado. Yo creo que ese minero de fix será a mí. Eh, vete de aquí. Vale. Me imagino que sabía donde tienen que llegar vuestros pobres seres vivos. No lo sé. Ya diría que sí. Si recargas... Vale. Me he tirado como... Intenta recargar como tres veces. Y no me ha recargado. A ver. Él me ha metido en el meollo muy rápido. Bueno, si el juego este no tiene mala pinta, es lo único. Porque me tiene que gustar este tipo de juego. Y creo que hacías tú para... Pues eso, divertido con amigos, como siempre. Y sobre todo para desestresar. Porque esto de matar, 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 pues es lo que tienes. Hombre, supongo que tendrá su componente estratégico. Como debería. Bien, no alentizo. No has visto que estoy allá arriba. Ahora sí me matan. No. En algún momento mataré a alguien, ¿vale? Te preocupes que nosotros lo tendremos en cuenta si mueres mucho y matas poco. Compañeros que han tocado, tampoco es que sean eminencias. En comparación con Bode, las RPGs tienen muchísimos más personajes, ¿no? Ha sacado a todos los personajes que no pudieron sacar en cualquier otro juego. Por lo que... Sí. Que de partida tiene 25, pero ya me imagino que según vaya pasando el tiempo irán sacando mal. En principio son 25 y si reservabas la de lujo, 26. Vale, 25 personajes de lanzamiento está bastante bien. Hombre, no... Invariablemente ya sabes que luego al final la gente acaba cogiendo casi siempre. Determinados personajes, pero... Vaya, hombre. ¿Me está hablando? En fin. Me mata siempre el mismo. El Grampi. Cada ficha. Es el único Oscar Mike de la partida que ha hecho. Sí, el único Oscar Mayer. Pues nada, a ver si por aquí por el izquierdo permiten entregar algo más. También es que yo soy daño. Soy muy blandito. No tengo puntería tampoco. Soy nivel 1. Vale, ya. Creo que ya voy pillando cómo va el tema de... El tema de las mecánicas. Necesitaré matar a Esbirros, pero es que aquí no hay Esbirros. Que todavía soy nivel 1. ¿Ves? Aumento disponible. Esto sí. Aumento disponible. No tengo muy claro dónde están los Esbirros. Supuestamente es que me gustaría decir que proteger. ¿Estos qué es? Estos chiquitines. Lo que pasa es que claro, no he subido de nivel ya. Torretilla. Claro, ya si ellos han subido de nivel y yo hago muy poquito daño. O hacía muy poquito daño. ¿Vale? Vale. 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 Voy a recuperar el nivel. A ver, mira, fusil de asalto. Esto. Vale, su robot de élite no llega por lo menos. De todas formas, nos van ganando, ¿eh? De mucho. También porque me ha costado pillarle a mí la trama esto. De todas formas, ¿dónde están tus compañeros? Están enfrentándose todos en la misma calle. A ver, en vez de hacer lo que tienen que hacer... Venga, ya he matado a uno. Un esbirro hostil gigantesco. Espinaje táctico. O sea, que se va subiendo de nivel en la partida. Sí, es como un moda. Ahora sí hago daño, como Dios manda. Operaciones encubiertas. Es que no ha jugado a ningún moda. Entonces, me potestias que se me ponen que la hago. Fuerzas hostiles en movimiento. Ahora sí le quito vida. Ya te puedes ir. Ese es francotirador. Ese encima es un cobarde. Me van a matar. Vale, muerto. Me voy a subir a nivel 5 ya. Ataque aéreo desbloqueado. A curarme. Vale. Vale, el esbirro este va a entrar. Esbirro gigante desplegado. Conducidlo hasta nuestro altar. Esbirro gigante en mancha. Traedlo a... Bueno, yo tiro el napalm. Vale, vale, vale. Por lo menos le he pillado el truquillo a esto. Duplica el número de balas tácticas. Penetra los escudos. Vamos. Vale, básicamente es... Matar a sus esbirros. Evitar que maten a los tuyos. Es una línea contra la otra. Es como el smite. Pero de tiros. ¿Qué estás el primero ahí? No, salgo el primero porque creo que está puesto por orden alfabético. Pero el primero no. Digo que... Yo dudo que vaya el primero de mi equipo porque ha sido ahora cuando me he empezado a enterar de qué es lo que hay que hacer. Un esbirro hostil gigantesco se dirige al altar enemigo. Hombre, es que no es un modo muy claro cuando entras. No, no la has matado, ¿no? ¿A quién? Al que se te iba por detrás. Es que como lo que veo, ya sabes que va con... ...sepiendo su eficiencia. ¿Me van a matar? Ahora sí muero yo. ¿Qué me ha matado? Fusil machaca pobres. No, pero es que no sé con qué me ha matado. Ese es el que te las manos lleva matando todo el rato, ¿eh? Sí. Porque juega muy retrasado. Tiene daño a distancia. Pero bueno, no es que vayamos muy bien, ¿eh? Vamos 11 a 16. Es larga la partida, ¿eh? Por lo que veo. Todavía quedan 15 minutos. 16 minutos. Vamos que... ...que... ...los enfrentamientos son... ...se dirige al altar enemigo. Y la pantalla que hicisteis antes, está en el modo de historia. Sí, bueno, lo otro es... ...vale, ya pone hasta arriba este. ¿Ves? Es que el Raz este está muy descompensado. A mí no me gusta. ...el de las espadas. Es como ver un capítulo de dibujos animados, ¿eh? Si lo sepáis a nivel visual. También está que aprende a salir el mapa. A ver... ¿Por qué no me sale lo que han dicho? Dice, está en inglés. It was let me play. It was let me play. La beta. Es que no... Segunda pantalla. Ahora... Me saltaban los... Me saltían los menús, pero ahora me dice que no. Que no lo tenía disponible. Derrota. Que sí, que no le deja jugar la beta. Ah, sí. Hay cola. Sí. Sí. Estaba pensando. Es que no me salía la palabra en inglés hasta que ya me lo habéis recordado. Bueno. Pero sí, sí. Está costando entrar. A ver cómo hemos quedado. ¿Por qué no puede hacer más servidores? Porque están en beta, hombre. A ver. Lo de fusión, esto me ha gustado. Lo que pasa es que he tardado en cogerle el tranquillo a esto. A buscar otra. ¿Te pregunto? Hablaría en inglés, pero me da un poquito de vergüencita. No, ahora no te ha echado como antes. ¿Qué vas a probar el fusión? No, voy a probar incursión. Perdón. Vale. Me he equivocado. Lo que no sé es por qué no han puesto más servidores sabiendo que iba a ser. Ya hablo en inglés con gente del trabajo. No me apetece hablar en inglés. Ya cuando hagamos la cobertura del E3, la hagamos en directo a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana de aquí. Ya me pondré a traducir inglés, como un lechón. Yo no sé. A ver qué para entonces, a ver cómo estoy. Pero va a ser duro, ¿eh? Ese día pido que no me permitáis publicar. Porque cuando no estaré despierto, estaré trabajando y cuando no estaré durmiendo para volver a estar despierto. Que dejaremos no publicar. Ábrete paso por alineas enemigas y destruye a los centinelas en maleza. Vale. Tiempo de espera estimado, corto. Bueno, corto era el tiempo de espera también para la garretta. Sí, tengo muchas ganas. Aquí al año que viene enviamos a alguien a la letra. Ojalá. Mira, a mí si me pagan la entrada y el viaje, yo voy gustoso. Pero es ese problema. Ahora mismo no puedo. Y también tendría que comprobar que por mi trabajo me dejaran irme de vacaciones esa semana. Ya, Pac. Tu partida estará lista pronto. Bueno, ahora sí que en teoría debería de perder yo. Porque me han tocado todo gente que acaba de entrar a jugar. ¿Deberías perder o deberías ganar? Perder. El nivel más alto soy yo. El reloj de la play está delante. Tiempo de espera de la conexión, 2.22. Sí que se vea con calma, sí. Ah, ha vuelto a contar otra vez. Ha puesto a 0, dice. Tu partida se iniciará pronto. Y luego, ahora. Ah, debe ser que estaba todo el mundo para conectarse. Vale, vale. Ya sé lo que es eso. Tiempo de espera para que todo el mundo enganche en el mapa. Lo cual no entiendo por qué hay tiempo de carga, entonces. Venga, voy a coger a las espaditas. Que está roto. Por la victoria, a cualquier precio. L1, lanza una cuchilla de energía hacia delante, una distancia limitada, infligiendo daño. R1, desata una onda de choque que se extiende directamente por delante de R4, infligo daño y lanza por los aires. Ahí hacen knock-up. Triángulo. Después de una breve preparación, inicia un ataque de remolino que dura un breve intervalo y infligo daño por impacto a los enemigos al alcance. A ver. Orendi y Márquez, Montana, Thorne, Rath, contra Rath, Montana, Thorne, Orendi y Miko. ¿Lios tienen healer? Nosotros no. No, pero lo de la incursión estaba muy entretenido, que te ponía una especie de vídeo. ¿Se reduce? No, caralos. Voy a probar esto. Vale, la X. Para ganar esquirlas, úsalas para activar estructuras cercanas en el campo de batalla. Destruye al último centinela para lograr la victoria. Ah, vale. El de apuntar es un ataque frontal que tira la espada. No he entendido nada de lo que ha dicho la narradora. Escolta tus esbirros, vale. No, pero lo decían los subtítulos también, pero no... Pero fijándome en qué es lo que hacían las habilidades, pues como que no he prestado atención ni a lo que decían, ni a lo que había abajo. A ver, mi pie izquierdo. Básicamente, que matéis a lo que hay en la maleza. He visto un enemigo. A ver si lo pillo. No sé de dónde estoy ahora. El enemigo está aplastando nuestros esbirros. Escóltalos hasta sus objetivos. Me he visto correr contra la pared, se ha estado bien. Vaya, hombre. Dos arqueras. Dos arqueras. Vamos a ver. Dos treinta y nueve. Bueno, vamos a subir de nivel. Yo creo que para la semana que viene, como está la raíz de Destiny y la raíz de Ubivism, tendríamos que hacer una encuesta para que la gente vea. Que luego no votáis, pero la pondremos igual. A ver qué jugamos. ¿Quién me ha matado ahora? Ah, la Orendi. Voy a romper esto para que me den esquirlas. Ahí está. Me ha doble. A ver, vamos a subir de aumento. Cuando se destruye, espadas cruzadas. Vale. Daña el escudo enemigo. Eh, déjame salir. Te moriste. Y tú también. Ahí está. ¿Qué les pareció la demo de Uncharted 4? Es que a mí el multi de Uncharted 4 no me llama la atención. Yo solo estuve de espectadora. No puedo... Tampoco he jugado a los Uncharted, así que tampoco he jugado. Tengo un montón de esquirlas y no sé dónde gastarlas. Tengo un montón de esquirlas y no sé cómo mostrarlesles. Aquí orendi. Es cierto, hablando de... De... Del multi de Uncharted 5. Es que es que al final cine fuera del disco, ¿no? ¿Cómo? Sí, algo se comentaba. Que el multi va a venir fuera del disco por descarga. ah por descarga pues no lo sé no me parecería mal porque se usa muy digamos que el multi no es la no es la clave yo creo que es un bonus extra y ya está básicamente creo que hay que comprar el Charter sobre todo es para jugar en modo historia vale necesito curarme hay que esquirlas si no hay más retrasos que ojalá no porque todavía no se ha dicho nada que está en fase de producción de copias todavía no ha empezado a entrar en fase de producción yo aún me imagino que no sé yo no creo que el retrasen mucho más se murió o racha de muerte de 5 llevo racha de 5 bien pregunta por los 15 minutos de gameplay que mostraron en el canal de prestigio en España si lo he visto pero pensé que te referías a la demo de esta de la beta tengo muchas esquirlas y muy poca vida no sé dónde ir a curarme tu comenta que es el que lo has visto hombre es una fase es una de las fases en Madagascar y no estaba mal no estaba nada mal digamos que es una de las fases que tiene más secuencias escriptadas pero no está nada mal me iban a matar aumento disponible salto doble esto pero aún así vamos perdiendo esto me permite comprar mejoras no esto puedo comprar mejoras mejorar silencio los enemigos ¿qué? ¿cómo sabes que vais perdiendo guys ganando aquí? arriba pone 98 y en el suyo pone 100 y esto campamento mercenario atacado los aliados atacan a los siervos mercenarios vamos a ver con este puesto mercenario atacamos un campamento de mercenarios un poco tarde viene la compañera a ayudar ¿cómo que un aliado? ¿lo he contratado yo? el enemigo ha contratado siervos mercenarios estaba esperando este momento ha venido a llevarse la gloria después o sea que si te cagas a estos bicharracos se ponen como aliados si ¿este vende algo? el asunto es que tengo un montón de esquirlas pero no sé hay que usarlas aquí tienes vendedores mandorina ha conseguido una ayuda doble bueno bueno disparan a un centinela yo no tengo claro que tienes que hacer en este modo de juego pues tenemos que pusear las líneas para matar a los dos centinelas y evitar que nos maten a los nuestros para el medio el asunto es que voy a matarlos pero no hay ayuda del equipo y el healer este y tenemos también nuestro tanque que no que tendría que ir por delante y se está dedicando a hacer nada ciclón aterrador una habilidad esto los esbirros indefensos son blancos fáciles échales una mano no acepto sustitutos se murió no no pero no me tapéis me bloquean cuando voy a entrar con la super bien bien cuidado A la Zeta esa es la que... La Zeta esa cura. Bueno, ellos tenían las de ganar ya con tiempo porque tienen healer, nosotros no y nuestro tanque digamos que va un poquito a su bola. No tiene claro qué hay que hacer. El suyo es que tampoco haga mucho porque también está en retaguardia pero tiene un curador que lo va curando. Bueno basta con ver al compañero que se pone a caminar hacia atrás. Nos queda solo centinela por lo que ve. Nos acaban de quitar el primer centinela. No, me he quedado atascado. He usado la super en una torreta. Bueno, a ver si pasa. No me voy a ir porque estoy solo aquí en esta zona. Es que veo mucho tus compayas de tipo ahora. Claro no, muerto. Ahí. Un momento, me voy a dar daño. Vale. Solo queda un enemigo. También tienes que cargártelo. Tengo que coger mercenarios. Voy a coger estas esquirlas. Oh. El giro se me ha ido. Estoy solo. Es que te vas a ir ante el peligro. Ya, pero porque nuestro tanque que tenía que ir por delante no lo hace. Voy a morir. De todas formas, lo que estoy viendo es que esto de partidas rápidas no. Claro, es que es un MOBA. Las partidas suelen durar entre 15 y 25 minutos. Aquí se trata, pues como en todos los MOBA, cuando empezaron a crepear rápido o a crepear rápido, a rematar bichos rápido para subir de nivel antes que ellos. Y forzar el primer combate. Ya está. Ahora no me he equivocado. Duplica el alcance de Spaz. No, si los hay con suerte. Pues nada, no puedo irme. Ahora es cuando tenemos que aprovechar la ventaja. Esto se está regenerando. Fíjate, me ha bajado toda la vida de una flecha. Es nivel 9. Ya. 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 Pero que me quite 768 de vida de un flechazo. Vamos. Ya. 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 No sé si os va a dar tiempo. Voy a coger esto. Vale. Va a girar, a girar. Venga, bien. Bueno, les hemos igualado. Vamos a quitarle sus esquirlas. No me ha visto. Venga, afuera. Introduce la organización de crítico. Impacto crítico durante un breve espacio. Vale. Y esta. Ya le vas cogiendo, ¿eh? Sí. Vamos a ganar. No, no, no. Atacar, atacar, atacar al bicho. No reculeis. A ver si lo tienes ahí. A ver si lo tienes ahí. Mmm. Le estaban curando. Si llego a tener el triángulo, sí que lo mato. Porque él me ha dado con triángulo. De otra forma, es casi casi ya. Si os cargáis el bicho, acaba de ir. Hombre, vamos ganando. Bueno, sí. Dale, dale, dale. Cuando tiene que ver reaparición. Tenemos marginados. Hola, reaparición en 23. Me va a aburrir. O me aburro o ganamos. Antes me da tanto tiempo, ¿no? No, es que la otra han superado el límite de 300 mucho antes del tiempo. Ah, bien. Mira, ya salgo. A ver si llego. Ah, pero han matado a su arquera. Es la única buena. Era la única buena. Un poquito demasiado hacia atrás, para mi gusto. Mira, uno se ha pirado. El jugador enemigo ha tirado el cable. Ya sabe que ha perdido. ¿Quién es el que ha perdido? SR, el tanque. Ah, pero. De verdad, lo de abandonar la partida. Está muy mal y es muy feo. Vale, menos he tanqueado. Pero me he limpiado toda la oleada esta. Mucho dinero tengo también. Lo que pasa es que no sabían que usarlo. Ya hemos ganado. 74 de vida. Vamos, ya hemos ganado. Por la victoria. Reto completado. Pues nada, al final has de remontar. Al final hemos remontado. Bueno, contando con que nuestro tanque no hacía de tanque y el suyo o se ha pirado porque ya perdía o llevaba mucho tiempo inactivo, ahora miraré las estadísticas. Si no, no se echa. No, pero no quiero jugar otra. Has regresado a la pantalla de título. Pues nada, a la cola otra vez. Pues empezaré a despedir el streaming ya por aquí porque ya tiran unos 20 minutos de cola otra vez. Mira, ahora sale el acuerdo de licencia que antes no salía. Deben de tener problemas con los servidores. Luego miraré el Twitter de 2K o de Battleboro a ver si es que tienen problemas. Desde las 7 de la tarde que lleva, en una hora y media se ha caído dos veces. A ver si me deja ver el historial. Bueno, el historial no me deja. Bueno, pues nada chicos, lo vamos a ir despidiendo por aquí. Muchas gracias por acompañarnos a los... A ver... A los 11 que nos están viendo desde aquí, desde PlayStation. Y a los... A ver... Y a los 14 que pone que nos están viendo desde Twitch. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Esto ha sido el beta de Battleborn. Como siempre, nosotros somos un... Una página, un blog. Una página web, un blog especializado en noticias de videojuegos. En este caso son noticias que tienen que ver con PlayStation. Tanto Play 3 como Play 4 como PlayStation Vita. Hacemos noticias sobre videojuegos también. En www.leganplaystation.com Nos podéis ver, publicamos noticias de lunes a viernes. Si te quieres enterar al momento de qué es lo que publicamos y cuándo, nos puedes seguir en nuestras principales redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Facebook, en www.facebook.com.arra livingplaystation. Y en Twitter, el usuario es arroba living-ps. Además, todos los viernes por la noche, a las 9 y media de la noche, hora española, como nos estáis viendo desde aquí, desde Twitch, nos podéis ver en www.twitch.tv.com.ar living-playstation o el usuario es living-playstation. O si a lo mejor te lo has perdido, cualquiera de los streamings que hacemos a la semana, puedes vernos en diferido, ya que el streaming se resube de manera íntegra a YouTube a inicios de la semana próxima. Es decir, si el streaming son los viernes, el lunes siguiente el video está directamente subido en YouTube. Además, publicamos una noticia avisándote que ya lo tenemos disponible. También tenemos una comunidad de jugadores en PlayStation 4. Además, a través de la herramienta de búsqueda de comunidades, podéis buscar directamente la nuestra, que es Living PlayStation. Estamos asociados actualmente al videojuego de Division, que es el MMORPG Shooter de Acción y Coberturas de Ubisoft. Ya no sé qué más llamarle, porque se llama de muchas formas, pero bueno, es así. Aunque podéis hacer quedadas o compartir imágenes o lo que sea de cualquiera de los videojuegos que queráis, y quedar con otros jugadores que también jueguen a otras cosas, no solamente de Division. Por mi parte, yo soy AbadDJ, soy uno de los redactores y colaboradores de Living PlayStation. Mi Twitter y mi Twitch y mi YouTube y demás es todo AbadDJ, como veis ahí arriba a la derecha. AbadDJ, YouTube AbadDJ, Twitch AbadDJ. Cuando no hago contenido para Living, lo hago para mis propios canales. Nos ha acompañado esta noche también nuestra jefa, que es Elena Nuramiz, arroba Elena R27, Elena con H, si la queréis seguir en Twitter. Y que se nos ha ido, porque se tenía que ir, pero ha estado con nosotros al principio, nuestro compañero Gaby, que también es un asido de esta semana. Para la semana que viene, pues mira, se me ocurre, aunque lo voy a poner aquí y saldrá en el vídeo del lunes, pero se puede poner votaciones en Twitter, sé que se pueden hacer straw polls, pero en Facebook no lo sé. Para ver qué es lo que quiere la gente que se vea la semana que viene, si la raid de Destiny o la raid de Division. La que no se vea esa semana, se verá la siguiente. Pero a ver cuál queréis ver primero. Ya estar atentos a las redes sociales, que ya os pondremos las votaciones, no sé si durante el fin de semana o inicios de la semana próxima. Yo creo que al inicio de la semana. El fin de semana hasta descansa. Pues eso, más o menos cuando empiece la actividad de la web, más o menos, por ahí estará la cosa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, chicos. Lo siento mucho por los inconvenientes que ha generado aquí el tema de la beta, pero no depende de mí. El tema de las conexiones, tener que esperar otros 20 minutos de cola, la verdad es que no me apetece mucho. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.